Aquí está una huella que parece de algún gato monteso, algún ocelote. En esta ocasión venimos a buscar o ver indicios de lo que es la cacería del puma aquí en la UMA Macochín. Me acompaña el compa Julio Zavala. Ahí está miren, entonces vamos a adelantarnos al monte a ver qué podemos observar y qué mostrarles a ustedes. Entonces vamos a ver qué es lo que encontramos. Es una sierra completamente grandísima aquí donde andamos. Entonces, yo creo que ya han visto los videos de las cámaras trampas, lo que han visto, lo que han captado, el jaguar, el ocelote, el puma, algunos venados, algunos jabalís, coyotes, entre otras cosas que tiene este monte lleno, lleno de riqueza. Ahorita vamos a ver qué encontramos y pues vamos a ver qué sucede. Vean el tipo de monte y los árboles grandísimos que hay aquí, miren. Está muy, muy chingón. Aquí está la carraca. Ahí está la carraca. Y aquí se les tira ahorita. Ahorita se los voy a mostrar para que vean de lo que es la cacería esta del puma que no en todas las humas o en todos los lugares, pues hay. Son específicas, son solo, pues, ¿no te dan muchos permisos para el año, para cazar puma? No, solamente nos dan uno por año. Uno por año, exactamente. Y se han avistado bastantes, bastantes pumas aquí. Aquí está el ojo de agua. ¿Es ojo de agua, va? Sí. Ahí está, miren. Y ahí es la tirada acá arriba. Aquí está. Y aquí se les tira. Se les puede tirar con arco, escopeta, rifle. Aquí, pues, supongo que bajan venados también, va? Sí, venados, avenidos, todo baja aquí. Vamos a ver si captamos alguna huella ahí en la esquina, miren. Porque, pues, en este terreno no se mira tanto. Pero vamos a ver aquí, miren. A ver qué se puede observar. Ahorita cuando veníamos de camino, alcanzamos a divisar una venada con una cría. No se las pude grabar, pero, pues, ahí anda. A ver. Vamos a ver qué miramos por aquí. Está muy, muy chingón el lugar. Estas se me hace que son de jabalí. Aquí están, miren. Si no me equivoco, son de jabalí, ¿no? Pueden ser venados o jabalí. Sí, me hace muy... Muy abierto. Sí, miren. Aquí están, miren. Este sí parece venado. Hay movimiento. Pero está muy, muy chingón. El tiro que tentó tendrá unos 30 metros. 30 metros, 40 metros. 30 metros para los amantes del arco, de la escopeta. O bien con el rifle. Ahí está, miren. Está bien, bien chuleta. Ahí está el ojito de agua, miren. Tratando de buscar la huella del puma. Pero pues saben que estos animales se cuidan bastante. Entonces pues no es tan fácil lograrlos ver. Esto se realiza con monitoreos de cámaras trampa que hay aquí en el rancho. Que tienen bastantes cámaras trampa. Y han captado bastantes también. Entonces pues solo quería mostrarles a ver si encontramos alguna huella, algún indicio del puma. Pero para que vean la naturaleza de esta zona. Que es la Uma Mako Chinrasa. Chéquense, miren. Es una chulada. El tipo de vegetación, el tipo de monte. Es un mundo en realidad. Esta zona. Está muy, muy chingón. Aquí está el ojo de agua. Aquí lo tengo aquí abajito. Allá está la carga, como les digo. Y le llegan por diversos lados. Le pueden llegar por acá enfrente. Es una falda. No les mostré esa vista. Pero aquí tienen el bajadero. Machín los animales, miren. Mi compa Julio fue por una cámara trampa. Para instalarla. Y ojalá tenga pues algunos indicios de animales. Los que bajan aquí en este ojo de agua. Y mostrárselos. Aquí ahí miren. Esto parecen venados. Ahí viene la huella. Se mira que es una, dos. No marcan todos. Porque es un terreno medio, se puede decir, duro. Pero, pues hay diferentes, diferentes veredas. Pero aquí lo específico, lo que les vengo a mostrar. Es lo de la huella del puma. O la cacería del puma. Así que es lo que tiene interesante este rancho. El puma aquí se considera como un trofeo. No es como cazar cualquier cosa. Porque el puma pues es muy, muy difícil. Muy arisco. Se le dice aquí esta zona. Entonces pues no es fácil. Aquí se mira todo, todo el bajadero de animales. No solamente bajan pumas. Como les digo, que venados hay. Es un mundo, mundo de fauna silvestre. Así que esto es lo que tiene la riqueza de esta uma. Uma Makochinraza. Así que los invito que si en algún momento tienen la razón. O las ganas de venir a esta uma. Pues lo practiquen. Vengan a conocerla. Y si tienen chancita, pues contactense. Contactense con mi compa Julio. Que lo va a tratar de maravilla. Ahorita les voy a mostrar las instalaciones. Y de lo que se trata esto. Pero esto es una riqueza 100% natural. Chequencerás. Aquí va a instalar, compa Julio. Una cámara trampa. Ahí está donde tiene montado regularmente. Es donde siempre la pone. Todo raspado al palo. Y cuando llueve, pues por aquí cae el agua. Aquí podemos ver otra charca. 100% natural, como les digo. Ahí está, miren. Y para arriba no se junta más agua. Ahí arriba hay unas pocitas también. Pero esta es la que más le dura. Entonces, pues este es el bajadero. Pues naturalmente que es el que... Pues no sé si esté todo el año. Pero es donde más le dura el agua, va. Sí, nos dura como hasta marzo, más o menos. Sí, está perfecto. Entonces aquí está otro. Pero aquí se mira donde corre el agua, miren. Todo esto negrito. Una zona rocosa, montañosa. Les quisiera mostrar todo, pero es imposible. Pero es una verdadera chulada. La subida, esta es como media sierra. A pie de sierra, perdón. Y pues hay mucho, mucho que ver aquí. Está muy interesante esta huma. Ahora venimos de aquí en la veredita. Vamos a ver otra pocita. A ver qué tal. Pero andamos buscando los indicios del Puma. Hay mucha, mucha huella de venado. Estamos viendo demasiado. Así que aquí vamos a entrar, miren. Una zona rocosa. Un poco montañosa. Pero ahí está, miren. Entre los cerros. Está muy, muy chingón. Y andaba buscando la huella del Puma. A ver si lo podemos lograr captar. No, 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 no. Mira. Hey, hermanito. Ay. Que debe ser en el malo acá, hombre. Buena. Oye. Vente por ahí. Toma. Por ahí arriba de las piedras. Ahí va. ¿Vale? 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 Es un caballo. Un caballo. Está bien. Ahí fue unos pechos, eso. ¿Pero por aquí es bajado? Sí, hermano. No, me agarré, hermano. Sí, me va. Sí, me va. Sí, me va. Súper, súper chingón, raza. Estos son ojos de aguas naturales. Acá hay una huella, mira. Acá hay una huella buena. No, 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 no. Sí, ahora sí, ya lo mire atrás. Se le miran los taloncitos ahí. Esta es una parte, miren. Esta es una parte. Esta es la primera parte. Ahí está, miren. Chula. Y se le mira una huella buena. Estas son guayas de gato también. Sí. Puro gato montedo. De los elotes. La más grande esta. Sí. Esa es la punta, pero está viejita. Miren las palomas, aquí no se los comen. Se la chinga. Se la chinga en la gata. Aquí se ponen a cazar los gatos, miren. Y aquí se comen las palomonas. Esta pura huilota, si no me equivoco. Ahí está, miren. Pero hay, hay indicios. Allá abajo, les voy a mostrar otra parte. Ahí está una, una mula. Eh. Vamos a ver qué encontramos ahí de huella. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. este dice seca o no este no está hondo un ojo de agua super super hondo pero viste miren bajaderos de muchos muchos animales y este es el bajadero tiene que bajar a huevo por aqui porque esta dificil por lo mejor por el cachete no bajan directo pues en la punta lo agarras aqui lo que entra esta bien interesante chequense aqui hay un echadero de animales no se sabe ni que se puede encontrar no se sabe ni que se puede encontrar ya se acabaron ya era el unico porque es convencion de cerrajeros y el fue el unico que lo fue y No, no, no.